Quiero matar, no quiero gastar mats, mira Están jugando safe A huevo, es que no tengo, mira Yo me iría por los madres de arriba si tuviera más mats Pero mira, ¿me están disparando? Si, es que esos madres me tienen en la high, fuck Me cagaba ¿Qué? Si, tiene una mira como del combo Oh, 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 oh Oh, está guay monkey, está guay Push este maje, push este maje monkey Ahí, mira Sube Soy una verga Uno No, no, no tenes la... la revisión Man Yo sepa, yo se ¿Cuántos mats tienes? 185 de Rick Por acá, por acá, por acá Uy, uy Aquí, aquí hay mats, aquí hay mats Hay que agarrar un montón de mats, Melton La salvación Hay dios mío Yo también Puta, yo voy a ver, tienes que pedir traslado para que peuren A ver Es que hay mats Déjame, déjame fortar un minis acá No me robaste Véjame Subi, subi, seguí subiendo Uy, maravano ¿Tienes ese más de instable? Me agarró un local, ay man Con la misma defendiste No te eches el pescadito perro, que te puedes salvar esas Si man Listo papá, confirmado Equipo, bueno ya estoy bañado 8 y medio, caigo por ahí Seguiré más Eyyy Hijo de puta Tienen que pegarla B Esa SMG está marcadora o así mismo en partidoro de la misma ¿Cuál? ¿Volada? La dorada es La SMG dorada Si Está tomándome cerca Bueno voy a pedir comida Uy buenísimo Ya venía gato a hablar para acá Puta Nelson ya días queremos jugar juntos Y hasta ahorita Se nos concede esta pieza Está concentrado el hombre Uy Agarra que no todos los días caes del cielo Uy Rompele ahí rompele ahí Buenísimo perro Uy No no Toma